Buenas tardes, como todos mis ponentes voy a agradecer a la organización, a José Antonio Tenorio y a Teresa haberme invitado por aquí. Ya van unos cuantos años que nos vemos por esta casa y para mí siempre es un placer venir por aquí y contaros lo que más o menos he hecho o sé. Yo, como ya discutía con la organización, no sé muy bien qué hago aquí esta vez, porque no voy a hablar nada de edificación, si un caso práctico de control de ruido en una central hidroeléctrica es un caso complejo donde los haya. Y sobre todo por la peculiaridad del edificio que vais a ver ahora mismo, entonces, bueno, os voy a contar lo que es, vosotros estimaréis. Quizás el caso en concreto, el éxito en concreto, no sea extrapolable para lo que os dedicáis a edificación, pero creo que la metodología con la que trabajamos desde hace años en mi grupo, creo que sí es extrapolable. Esencialmente, nosotros lo que hacemos, bueno, ese es el esquema de la presentación, pues va a ubicar un poco el tipo de problema que tenemos, vamos a hacer una foto del estado actual del edificio, os voy a comentar cómo hemos analizado un poco la problemática de ruido en esa central hidroeléctrica y cómo hemos acometido la solución final, y como vais a ver, la solución final va mucho de pensar mucho y gastar muy poco, en época de crisis, aunque se trata de gas natural fenosa, que tengo que decir que gracias a ellos y a su amable contacto, invitación y después de haber financiado mi grupo, pues hemos conseguido realizar este trabajo. Y, bueno, hoy mismo, incluso hoy mismo recibía las medidas finales, que, bueno, pues las había reclamado para realizar esta ponencia, justamente hoy recibí, para que veáis realmente cuál ha sido el resultado final, que es que sin medidas finales no tenemos nada, ¿verdad? O yo os puedo hablar aquí de historias, de cómo se hacen las cosas, de simulaciones, de tal, porque yo tiro mucho de la simulación, pero si al final no tienes una medida que contrasta, que puedas validar tus simulaciones, y tono-how, en simulación y en cálculo, pues no hacemos nada. Bien, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, eso me decía un alumno que entraba por mi puerta estos días, cuando estaba preparando esta ponencia, ¿y esa iglesia dónde es? Pues esa iglesia es una central hidroeléctrica construida en el año 1924 por el arquitecto Antonio Palacios, que construyó también, si no me equivoco, corregidme, el Palacio de Comunicaciones de aquí de Madrid, que está... Y es un conjunto, no solo es la central, sino que además en anexos alrededores cuenta también con otros edificios, como es la Casa del Guarda, donde luego veréis algunas fotitos, donde vivía el ingeniero encargado de la obra, también los encargados de la central hidroeléctrica, el encargado de subir y bajar la compuerta, incluso una escuela también tenía en la Casa de los Maestros. Es un entorno además adicional, un entorno que está precioso, como todas las muchas centrales hidroeléctricas se enclavan en sitios, pues muy particularmente a proteger, que este es el caso, que es el enclave del sitio el que determinó la necesidad de este trabajo. El edificio está dentro de los 100 elementos a proteger del patrimonio industrial de España, con lo cual es un edificio que no se puede tocar. Entonces, estamos en un sitio donde hay que arreglar el problema de emisión de ruido, pero no lo podemos tocar. O si lo tocas, que no se vea, que no se note mucho. Un poco por comentaros dónde está, está en el río Tambre, que es el río que desemboca en la ría de Muros-Noia. Ahí tenéis en la foto de la derecha, aquí un poco dónde está, aquí tenemos la ría de Noia. Esto es Galicia, noroeste. Ahí tenéis ya un poquito más en detalle lo que es la vista superior de la central. También ya empezáis a ver algunos de los edificios anexos, que hoy, como ya todas las centrales se telecomandan, salvo personal de mantenimiento, las centrales, en caso de Galicia, van desde la central hidroeléctrica de Belle, centrales que tienen que estar en Orense, están supervisadas desde allí, se activan y desactivan remotamente, etc. Esa personal poquito, es decir, que la casa del guarda de la central ya no vive nadie. Entonces, lo que se ha hecho es reconvertir en casas rurales, con lo cual, ahora mismo, un problema de emisión de ruido que tenemos la central, hay que limitar el ruido de emisión de la central para preservar el entorno, aparte que es un espacio natural, como veis, bastante curiosito. Hay rutas de senderismo, es una zona, es una pesquería también, es un sitio curioso. Esta es la central, veis los tubos a la derecha, de presión, son cuatro, tenemos cuatro grupos pequeños de generación de energía. Vamos a ver alguna cosilla, bueno, ese es el entorno que tenéis, la central está aquí a la izquierda, y aquí tenéis lo que sería la antigua residencia de los empleados, aquí arriba es la casa del guarda, esto son casas rurales, esto es un restaurante, esto es casa rural, y estamos en un entorno de la central. En concreto, nosotros actuamos sobre todo para esta dirección, atenuar la emisión, esta es la antigua escuela, etc. Bueno, el entorno es el siguiente, gas natural fenosa cuenta con una certificación EMAS, que es una certificación medioambiental, a partir de unas mediciones realizadas por APRUSNOR Control, que siempre han realizado ellos las mediciones, es una empresa en su momento, no sé si mantiene la acreditación, pero acreditada en AC, pero creo que ahora no sé si mantiene la acreditación, pero bueno, miden bien. Y el tema es que ellos sí cumplen con la catalogación A, que es la catalogación para zona industrial, que es una zona industrial, aparte de preexistente, a todo el Real Decreto del 1367 y demás, pero de todos modos, como medioambientalmente, la auditoría determinó que deberían reducir los niveles de emisión de la central, puesto que lo consideraban, dado el entorno que es suficientemente elevado, como para merecer atención. Entonces, en el edificio, después de muchas cosas hacia el exterior, bueno, hicimos una inspección, y después vais a ver modelado, etc., que hemos hecho exhaustivamente, para determinar un plan de acción sobre el edificio a largo plazo, identificando causas y efectos de ruido y también costes, por supuesto, que la empresa valora en su plan de acción. Esas rejillas, celosías en piedra que tenéis, se corresponden al conducto de expulsión de aire de uno de los grupos que tiene interiormente la central, y el conducto de admisión de aire que tiene, y detectamos que hace el exterior en una fuente muy importante de emisión a exteriores, aparte por suporto de las ventanas, porque en el interior de la central, bueno, esto es en detalle lo que tenemos dentro, y fijaos que dentro, en cuanto a la expulsión, bueno, esto es un conducto de prácticamente dos metros de altura, es muy alto. Aquí, incluso, como anécdota, los operarios de la central colgaban la ropa para secarla, del flujo de aire que tenemos de expulsión de salida, las celosías muy deterioradas, con el consiguiente componente ruido aerodinámico tremendamente importante. Luego tenemos en la izquierda, esto es una entrada y hacen una curva hacia arriba, que hace que tenemos la admisión de aire al grupo 4, que le llaman, que vais a ver que es una turbina vertical de generación de electricidad. Y aquí tenéis lo que tenemos en el interior de la central, fijaos lo que era una iglesia, pues aquí el ambiente, como para rezarnos, da mucho. Estamos hablando de 100 decibelios de nivel de ruido en el interior de la central, aproximadamente. Tenemos tres grupos de generación horizontales, las tres turbinas que veis más próximas a vosotros, y al fondo a la derecha tenéis una turbina vertical, pequeñita, que solo ocupa dos plantas. Por ejemplo, la central vecina de Tambredós ocupa cinco plantas, solo la turbina vertical y niveles similares, bueno, 110 decibelios de ruido en el interior de la central. Bien, y esta es la responsable del grupo 4, que no veo, la que veis allá al fondo a la derecha, esta de aquí, es la responsable de los niveles de ruido hacia exterior e interior, bueno, debido a la expulsión, es un flujo de aire de admisión y expulsión que genera. Aquí hay otro tipo de problemas, bueno, aquí, como veis, hemos identificado las componentes de ruido de generación, tanto las rejillas de expulsión de aire de los propios generadores hidráulicos, como los ruidos de cojinetas que están por aquí. Bueno, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos modelado la emisión al exterior, como veis por aquí, caracterizando las fuentes, se han medido por parte de Aplusnol Control puntos en el perímetro de la central, esto es la ley de marca, peritemetralmente, lo que puedas invadir hacia el exterior de la propia central. Esos son los niveles, en principio cumplen clarísimamente, la proximidad de la central es otra cosa, pero en principio esos niveles, y esos son objetivos a reducir. Las mediciones que hemos hecho nosotros es en el entorno de la central, puesto que lo que nosotros pretendemos es reducir aquí, pero queremos caracterizar lo que sucede antes, para tener las fuentes, sus directividades, su potencia, su emisión, bien caracterizada para meter nuestros simuladores y a partir de ahí proyectar lo que pasa. Eso hemos hecho en el interior, pues como veis hay 59 puntos de medida en el interior. ¿Por qué tantos? Porque queremos caracterizar las fuentes, su directividad, su emisión, y es complejo. El ser capaz de calibrar tu modelo, nuestro objetivo es, en el estado actual, ser capaces de simular lo que hay ahora mismo. A partir de ahí somos capaces de introducir en los modelos las medidas de control necesarias, ser capaces de valorar cuánto reducimos con qué medida a nivel simulación, y a partir de ahí proponer cuánto consigo reducir a partir de ciertas medidas. Y a partir de ahí, de las simulaciones, seleccionar cuál es la medida de control de ruido que me va a producir más coste-beneficio, es decir, menos coste y más beneficio acústico. Ese es un poco el objetivo que tenemos. Es un ejemplo de medición real en el punto 6, aquí tenéis los 100 dBs que hablaba antes, a la derecha, la barrita de la derecha son decibelios C, que son los de aplicación en este entorno con mucha baja frecuencia, etc. Bueno, en decibelios A, pues 98, 97, y ahí tenéis un poco los niveles de los que estamos hablando. Bien. Estas son las medidas en el exterior. Aquí tenemos la virtualización del entorno, ves a la izquierda la fotografía, y a la derecha lo que sería la recreación del entorno en el simulador acústico. Como veis, bastante fiel. Las tres turbinas y al fondo lo que sería la turbina vertical. A partir de ahí pasamos un modelado de las fuentes, donde lo que hacemos es segmentar cada fuente, cada máquina, en una sucesión de fuentes superficiales. Como veis, son curvas y si vemos cómo están funcionando, son un montón de planos metálicos vibrando. Y de esta manera lo que hacemos es recrear qué sucede a nivel, ya en el entorno virtual, qué está sucediendo con el nivel. Bueno, aquí tenemos la comparación entre las medidas y los cálculos en la frecuencia. Como veis, hay alguna frecuencia que está fuera de rango, pero a nivel global funciona. Y ajustar el modelo para todas las frecuencias es realmente complejo. Entonces, intentamos ajustar suficientemente bien, prácticamente todos los puntos de medida, con unos criterios de bondad en el ajuste de los modelos de fuente, hasta que prácticamente todos los puntos están correctos. Y a partir de ahí lo que hacemos es proponer medidas. Por ejemplo, estudiamos la instalación de silenciadores en las máquinas. Ahí tenéis una máquina con la propuesta de un silenciador, con las pérdidas de inserción del silenciador en función de la profundidad del silenciador, del tamaño del silenciador. Eso se modela y recalculamos todo el nivel de presión sonora en lo que es la planta. Un silenciador más un encapsulado en la zona de cojinetes, que es una de las zonas ruidosas de la máquina. ¿Y por qué atacamos la fuente? Es un poco un inciso, ¿no? Es que es más económico atacar un control de fuente que hacer un apantallamiento perimetral de la nave industrial. Para contar, es muchísimo más económico atacar siempre el problema donde se genera que hacer otro tipo de cosas. Una de las propuestas que tenía Casa Natural por ahí es un apantallamiento perimetral de unos 300.000 euros. Una barbaridad de este tipo. O sea, es tremendamente costoso. Eso sería control de ruido por fuerza bruta. A la fuerza horca. Bueno. También algunas posibilidades es acometer apantallamientos parciales como algún tipo de barrera acústica, por si a alguien se le ocurre. Ya a priori eso no, ni siquiera está. Eso era una posibilidad que se barajaba. Dificulta la circulación de los empleados por las zonas, por labores de mantenimiento, etc. Y realmente es muy poco eficaz. Realmente poco eficaz porque, aparte, el volumen de la nave es enorme y el incremento de absorción que supone unas barreras acústicas de este tipo sobre el nivel medio en la nave es muy pequeñito. O sea, no supone una medida que vaya a dar grandes resultados. Para todas las medidas que estudiamos, siempre comparamos el estado actual de la izquierda con el estado actual a la derecha. Entonces, podéis ver, por ejemplo, aquí una indicación que mientras aquí hay verdes muy claritos indicativos de niveles superiores a 90 decibelios, a partir del verde clarito son más de 90 decibelios, aquí veis que ya prácticamente casi toda la planta es de color verde oscuro que son niveles inferiores a 86 decibelios. O sea, en esa medida podemos ver que efectivamente hay una bajada de nivel de ruido de unos 5 decibelios. Entonces, en esa fase del estudio lo que hicimos fue este cuadro, que es lo que nos importa, qué hacemos y qué conseguimos. Entonces, veis, por ejemplo, una idea que alguien puede tener en un entorno industrial de este tipo es ver, bueno, aquí hay muchísima reverberación. Lo primero es meter absorción a saco, bajar la rever, que algo el nivel de ruido bajará. Bueno, pues baja un decibelio. Es un gasto inútil de dinero. Por algo, eso es, bueno, lo que es la medida 3, bueno, sin actuación es la superior, la segunda es un silenciador rectangular, solo un decibelio, eso es poco dinero, es un silenciador frente a lo que es. Lo que es el perimentalmente instalar absorbente en todo el entorno de la nave, en todo el perímetro de la nave, es un dineral. Un decibelio. Mientras que ya si empezamos a hablar de hacer encapsulados ad hoc, o sea, a medida para las propias máquinas, ya estamos hablando de 10 decibelios, que eso es una medida importante. Entonces, si atenuamos 10 decibelios el ruido de glitor de la nave, conseguimos que salga 10 decibelios menos sin tocar nada el perímetro del edificio, que es lo que queremos, no tocar el edificio, patrimonio, radial al exterior, 10 decibelios menos. Pero también lo que hicimos fue instalar o pensar qué supondría dotar a esos conductos de admisión y de expulsión de aire un material de fono absorbente en el interior del conducto. Y nos decantamos por este material, por sus características mecánicas, y bueno, es un material con un revestimiento de PVC perforado. Nos pareció interesante una capa intermedia que tiene cierta cantidad de masa, una capa viscoelástica, que actúa con cierta capacidad de absorción por resonancia, por membrana, sus ensayos de absorción así los revela, que tenemos a bajas frecuencias un pico de absorción, con lo cual nos interesa a nosotros, precisamente por cierta componente, no, mucha componente de ruido baja frecuencia y un coeficiente de absorción bastante elevado en las frecuencias en las que la central está emitiendo más. Los cálculos que planteamos inicialmente en cuanto al conducto de expulsión de aire, el grandote, el de dos metros de altura, es una atenuación entre dos decibelios en baja frecuencia y ocho decibelios hasta dos K, una atenuación global estimada, esperada, de unos siete decibelios, en los dos casos. Y en el toma de aire, pues lo mismo. Más o menos lo que nosotros esperábamos, ese tipo de comportamiento. Las simulaciones, pues sería algo así, como veis, reducir ese estado a este otro que tenéis aquí. Es una reducción, en teoría, significativa. Y el tema es que sucedió. Pues el que sucedió, bueno, ya me lo habían contado verbalmente, pero si tengo el Word, que lo tengo aquí. Esto es lo que sucedió, esto me lo han contado. Pues esto lo he recibido hoy. Mirad, las medidas en 2003 dan un nivel LAEQ de 85,2. Estos son los puntos de control que tenemos frente a esos sistemas. 86,6, 86,5, aplicando 13,67 el Real Decreto. Se quedan con la máxima, aplican correcciones tonales, baja frecuencia, etcétera. Esto está en el Real Decreto 13,67, la evaluación medioambiental. Y nos queda que en ese punto hay 87 decibelios. Bueno, debo destacar que no hay correcciones, no hay componentes tonales importantes, ni siquiera se destaca excesivamente la baja frecuencia frente al resto del espectro. ¿Y qué ha sucedido con el control? Bueno, pues fijaos, de 87 bajamos a 77 decibelios, 10 decibelios. Es mucho. Pensad que psicoacústicamente cuando reducimos a 10 decibelios tenemos la sensación de mitad, o sea, es de nivel de ruido. La reducción es significativa en esa zona. Y un poco más en el análisis podéis ver, por ejemplo, como en baja frecuencia se ha hecho poco, normal. Es decir, ¿dónde sé que en baja frecuencia se ha hecho poco? Pues si comparo los decibelios C de 89,3 a 88,4 quiere decir que no hemos tocado las componentes de baja frecuencia. Sin embargo, en decibelios A pues hemos bajado de 85,2 a 71,3. Entonces, estas medidas me dicen que hay un desbalance del espectro, que el espectro cuando era más o menos plano lo que hemos hecho es absorber mucho las altas y se destacan las bajas. Entonces, es normal que tengamos una componente de baja frecuencia de 6 decibelios. Si además pudiéramos atacar la baja frecuencia, complicado en este entorno, la reducción habría sido mayor. O sea, la reducción objetiva, si midiéramos en decibelios A como se medía antiguamente, pues sería, pues fijaos, de 16 decibelios. La reducción aplicando el 13,67 al tener la corrección C ahí, ha sido de 10 y está bien. Entonces, fijaos, bueno, un poco aquí el mensaje es como analizando el problema, evaluando absolutamente todas las causas y todas las consecuencias y determinando y evaluando todas las medidas de control de ruido, hemos encontrado la forma más eficaz y más económica de resolver el problema en este, no es resolver, queda mucho por andar porque queda todo a la progresión de medidas que hemos ido arbitrando a medida que ellos tengan la necesidad de hacerlo. ¿Cuándo van a tener la necesidad? Cuando les obliguen. Cuando venga el auditor en más y dice usted tiene que bajar todavía más, nadie hace nada por voluntad propia, en acústica menos, lo sabemos. Mientras no venga la administración o algún organismo de certificación, alguna exigencia europea de por cualquier motivo, tiene usted que reducir esto, nadie lo va a hacer. Esto vino por esta necesidad de que la auditor medioambiental le ha dicho a Gas Natural tiene usted que reducir los niveles de emisión. En principio, cumplían con la legislación actual, lo que pasa es que en el entorno que está, esta ha sido la obligación. Bien, las conclusiones, pues, que hemos hecho ese análisis que habéis visto, la metodología la habéis visto, que lo que es aplicable a cualquier ámbito, un estudio detallado, sobre todo, también para rehabilitación o en edificación, etc. Tengo que tener muy buena percepción y un buen conocimiento de dónde parto para poder después calcular y saber muy bien a dónde puedo llegar. Si no tengo muy buen conocimiento del punto de partida, el punto de llegada es desconocido. Bien, entonces, el dinero se invierte ahí en medir muy bien al principio y en pensar mucho por el camino para conseguir una buena solución. Entonces, bueno, aparte de lo que podéis leer, es mi conclusión más importante, a los que estáis online en un programa de formación, bueno, pues, que apliquéis siempre ese método de pensar mucho y gastar poco o hacer ingeniería que decíamos antes, ¿verdad? El balance entre el coste y el beneficio. Y nada más creo que he terminado. Muchas gracias por vuestra asistencia y de vuelta por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!